Con todo lo que ya ha logrado, a veces nos olvidamos de lo joven que es Fernando Tatis Jr. Por ejemplo, en este momento, es posible que necesite un recordatorio amistoso de que Tatis cumple 22 años. Así es, el cumpleaños de Tatis es el segundo día del año calendario, un día después del cumpleaños de su padre y exjugador de grandes ligas, Fernando Tatis Sr. No, no estamos bromeando, puedes comprobarlo. Y Tatis Sr. tiene la distinción de ser el único jugador en la historia de la MLB en pegar dos, de nuevo, ese número, Grand Slams en la misma entrada. Entonces, en este día especial, reflexionamos sobre lo increíble que ya ha sido la carrera de Tatis Jr. Aquí hay estadísticas y datos tremendos de Tatis en honor a su cumpleaños número 22. Las lesiones y la pandemia de COVID-19 han limitado a Tatis a solo 143 juegos en su carrera hasta este momento de su carrera en la MLB. Sin embargo, está en un aire enrarecido cuando se trata de producción ofensiva antes de los 22 años. En los últimos 80 años, solo otros dos jugadores han logrado un OPS más de 144 o más hasta los 21 años, Mike Truth, 166 y Albert Pujols, 157. En general, solo hay otros cuatro. Cap Anson, 162, Ted Williams, 161, Jimmy Fultz, 157 y Rogers Hornsby, 155. Son cuatro miembros del Salón de la Fama y dos futuros miembros del Salón de la Fama, si está contando. El jugador más joven en la historia de los padres en comenzar el día inaugural, 28 de marzo, contra SF. El jugador más joven en la historia de los padres en comenzar el día inaugural. Jugador más joven desde 1975 en tener múltiples hits en el día inaugural. Primer home run, primero de abril contra ARI, tiro de dos carreras entre Meryl y Kelly en la sexta entrada de la derrota de los padres por 10 contra 3. El campo corto más joven en conectar cuatro home runes en los primeros 16 juegos de su equipo. Jugador más joven en tener un juego de home runes múltiples en el Dodger Stadium. El jugador más joven en conectar home runes de apertura en juegos consecutivos. La mayoría de los home runes iniciales en una sola temporada en la historia de los padres. La mayoría de home runes de un campo corto antes de cumplir 21 años. ¡22! Racha de hits de 14 juegos desde el 26 de julio hasta el 26 de agosto. ¡10! Seis jugadores anteriores que tuvieron una racha de hits de 10 juegos o más antes de cumplir 21 años. Juan Soto, Ronald Acuña Jr., O.C. Alvis, Bryce Harper, Manny Machado y Mike Truth. Terminó tercero en la votación del premio al novato del año de la Liga Nacional a pesar de jugar solo en 84 juegos debido a una lesión. En la temporada 2020, acortada por la pandemia, Tatis estuvo al rojo vivo desde el principio, siendo nombrado jugador del mes de la Liga Nacional en agosto después de batear .313, .388, .670 con 11 honrones. Tatis dio el primer gran slam de su carrera con un lanzamiento de 3 contra 0 del diestro de los Rangers Juan Nicasio durante una victoria 14-4 en el Globe Life Field el 17 de agosto. Dado lo lejos que estaba San Diego, generó controversia. Fue uno de los mejores torpederos defensivos del béisbol en 2020, terminando con más 7 OAA. Terminó cuarto en la votación del premio MVP de la Liga Nacional. Bateó .455 con un par de honrones para ayudar a los padres a vencer a los Cardinals en la serie de comodines de la Liga Nacional.